Bueno, chicas, creo que estamos en horario. Sí, Poli, vos vas a presentar este evento. Vamos a presentarlo formalmente. ¿Cuánta formalidad? Esto me gusta, tenemos el protocolo acá, formalmente en el canal de Parque, presentándonos. Mi nombre es Paula, para los que lo están viendo ahí. Pero, bueno, acá estoy acompañada por Lu y por Agostina. Y lo que queremos venir a traerles es un poco hacerles partícipes de esta charla que Lu tiene con sus entrevistades, normalmente, porque Lu produce el podcast Bióloga Millennial, lo estuvo haciendo todo el año pasado, y me pidió muy especialmente que cuente de dónde surge, porque nos parece una pregunta bastante relevante, que en el 2019 estábamos dando clases en el CUP, en el Colegio Universitario de Periodismo, y Lu fue una de las personas que se le ocurrió ir. Entre todas esas personas que pensarían que podrían ser comunicadores, la verdad, o relacionadas a la comunicación. Lu era una de las profesiones que nos llamaba un poco la atención, obvio, tiene un laburo en redes de comunicación de la ciencia súper zarpado. Y, además, otra cosa de la que nos llamó la atención fue que fue una de las que hizo la tarea cumpliendo ahí. Ñoña. Siempre Ñoña. Hizo una presentación tan linda de lo que ellos se imaginaban de su producto que, básicamente, tuvimos que decirle, por favor, compartilo, y vamos a estar con esto. Y así es. Que lo vendí, digamos. Lo vendiste perfecto. Así que, bueno, hoy tenemos Bióloga Millennial, y que ya vamos por el capítulo número, en realidad estamos cocinando el capítulo número 5. Cuando empezamos a hablar de cómo íbamos a hacer este capítulo que tiene que ver con la ciencia en sí, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, surgieron varios nombres. Agostina es una de las invitadas que primero surgió, y por eso estamos ahora acá hablando sobre ciencia con ellas dos. Así que me parece que por ahí la intención Lu es empezar a contar por qué la llamamos, y, bueno, un poco de qué se va a tratar este capítulo que se viene. Y me parece que está re buena esta modalidad para que sigamos haciendo cosas, esta previa a los capítulos de Bióloga Millennial. Que, bueno, ir compartiendo un poco las charlas con el resto de las personas, ir viendo qué es lo que va pasando, y después, por supuesto, esto va a formar parte del podcast y del capítulo. De una. Gracias, Poli. Bueno, no, Poli fue muy humilde, pero Parque Podcast es una productora cordobesa de podcast que tiene muchísimos productos, muchísimos contenidos, que estaba buenísimo, y justamente fue lo que me llamó la atención a mí para asistir a un taller de podcast así como re curiosa. Y, bueno, como contó, fui muy nervy, muy ñoño, hice todas las tareas, y acá tenemos el resultado. Bueno, casualmente, la propuesta que yo les había dicho a los chicos era hacer un podcast en el cual cada episodio abordara las problemáticas ambientales que estamos atravesando los jóvenes en este momento, digamos, como la generación millenial, por decirlo así, desde una perspectiva científica. O sea, desde lo que yo puedo aportar desde mi profesión. Yo soy bióloga. En este momento estoy dentro del sistema científico haciendo un doctorado en ciencias biológicas. Y, bueno, me especialicé básicamente en ecología y al como vivir tan de cerca de las problemáticas ambientales como que me empecé a dar cuenta que necesitábamos hablar cada vez más de esto y de lo que se sabe, de cómo se están conservando y destruyendo a la vez los ecosistemas. Y, bueno, un montón de cosas más. Y hace poco, bueno, yo en realidad a Agos la sigo hace un montón, la admiro, leí su libro, ya le dije todo esto, así que no hace falta repetirlo en público para que no se ponga colorada. Y hace poco me llamó, me escribió para participar de su newsletter. Agos es, bueno, no sé si da asistir al CV, pero es licenciada en ciencias ambientales, es comunicadora científica, tiene su, bueno, su libro que lo tengo acá, que se llama Que la ciencia te acompañe a los muchos aportos de derechos, es editora y forma parte del colectivo Economía Feminista y, además, tiene su newsletter que sale todos los jueves, que, bueno, cuenta la ciencia desde como un informe de un medio de noticias, lo cual lo hace muy llevadero y está, a mí me parece, como muy informativo y muy conciso, y hace poco me llamó para que yo opine o dé mi punto de vista, que ahí yo me quedé como, what the fuck, sobre el plan de políticas ambientales que había alargado hace poco, bueno, el presidente, y habían juntado a muchos representantes de distintos sectores como para alargar este plan. Y, bueno, hicimos esa entrevista, pero yo me quedé con ganas de hablar de mil cosas, sobre todo de, bueno, de lo que atañe a este episodio, que yo tenía muchas ganas de hablar de ciencia, digamos, de definir un poco qué es la ciencia, sobre todo porque muchas veces me pasa que, no sé, voy a un bar, ponele, a mí me gusta mucho, la vida nocturna, por decirlo así, voy a un bar y me pasa que las reacciones que como que recibo de las personas desconocidas, cuando digo que me dedico a la ciencia, como no sé, es como, no sé si me ponen incómoda y no me gustan, porque es como, por lo general, como, vos sos científica, o sea, vos rubia, cara de modelo, de sueca, qué sé yo, vos sos científica, o sea, es como, what the fuck, y ahí, bueno, en realidad ya hacía mucho que venía identificando un montón de prejuicios que hay, o malos, o conceptos erróneos que hay sobre la ciencia, y yo me estaba empezando a molestar como esta disrupción entre lo que a mí me apasiona de la ciencia y como la percepción de las otras personas sobre la ciencia era como, loco, cómo lo pueden ver, lo hermoso que es, y lo útil que, y lo útil y lo necesaria que es para este momento, ¿no?, de crisis ecológica y climática, entonces, bueno, quería preguntarte, como, para empezar, si te pasó alguna vez esto, de, tipo, estar en un bar, o en algún cumpleaños, o algo, y quedé así, me dedico a la ciencia, qué sé yo, y, ¿qué te decían, digamos? Bueno, yo no soy rubia, ni tengo que ser sueca. Pero tenés una presencia. Bueno, más allá de eso, por el hecho también de ser mujer y muchas cosas. Mira, la verdad es que lo que me pasa es que me doy cuenta que no hay como mucho interés, ¿no? Es como, por decir, estás con un par de amigas y es como, ah, ¿y vos qué hacés? Soy artista audiovisual, ¿y vos qué hacés? Soy antropóloga, y a todo el mundo le preguntan, y vos, soy comunicadora científica. Ah, como. Ok. O. Dame vuestra birra. O lo opuesto. Ah, y eso, y un bombardeo de preguntas que yo también, a mí también me gusta mucho la vida nocturna, y la verdad es que no sé si yo tanta gran hablar de trabajo. Y no te pasa eso de que, como, ah, sos súper genia, como por dedicarte a la ciencia, cuando dices, ah, sos súper genia. Claro, sí, ah, tengo ocho. Es como, o sea, yo al contrario de lo que decís, no me identifico mucho con ser ni ñoña ni nerd. Siempre soy un estudiante bastante mediocre y muy, al mínimo, indispensable. Para mí, los exámenes y esas instancias de evaluación siempre, los me los tomé como requisitos burocráticos, y no algo como que definía mucho ni mi conocimiento, y algo a lo que no le aplico, gana, me aburre hacerlo, me ha pasado mil veces de estar haciendo un examen y decir, sí, ya está para probar, y entregarlo. O sea, porque, y no porque no sepa o nada, sino porque no lo disfruta o no. Claro, bajo esa instancia. Eso es suficiente. Yo estoy haciendo ese examen para probar, no lo estoy haciendo para demostrar cosas, ni nada por qué estilo. Y además, para mí, hay algo en mi tarea de comunicación científica, que es como un lema de las saladas, también podemos hacer ciencia, algo como que esa cuestión de la inteligencia superior que se supone que se necesita para intervenir en las comunidades científicas, no solo tiene implicancias en el tema de la composición de género, de esas tareas y de esas comunidades, porque ya sabemos que la inteligencia es algo que generalmente no asociamos a la comunidad y la creemos a la emocionalidad, así como la racionalidad de no puesto a la emocionalidad, y un montón de cosas que se cree que son intrínsecas a la ciencia, pero además de eso es muy exclusivo, porque también lo que genera es algo sobre lo que no podés preguntar nada, es algo que se dialoga. Y te inhabilita al diálogo, claro, como, ah, ok, no estoy a la altura, no puedo hablar. No, no genera una conversación, también pasa eso, ¿no? Como un poco en este ejemplo del bar. No sé si es que no genere interés o que parece algo aburrido, o si es algo que las personas no se sienten habilitadas para conversar. A preguntar o conversar, claro. Sí, o a dar su opinión, que es algo bastante raro, porque aparte, vivimos en un país en el que lo de no saber sobre algo o no es algo que en general no se sienten a dar opinión sobre las cosas. Hablimos bien saberes nuestros partidos, veo. Ni un país ni una época. Y que aparte está bueno también hablar, no sé, a mí me gusta muchísimo la música. No sé nada de música, y me encanta hablar de música. Me re gusta contar qué escuché, porque la instancia no es construir conocimiento, o sí, pero conocer de otra manera también. Por ahí que me recomiendan un disco, lo que fuera. No estoy construyendo teoría crítica de la música. Y de hecho, si alguien me dijera que se dedica a esa disciplina científica, porque también las ciencias no son solo las exactas y naturales. Las ciencias naturales, claro. Estoy charlando con alguien y me dice, che, ¿vos qué hacés? No, hago teoría crítica musical. Me parece re interesante. Y lo único que tengo para aportar es, me encanta la música. Claro, contame. Contame, o te gusta lo que hacés. Claro. Qué música escuchás. ¿Cuál fue el último disco que te gustó y lo anotás? Mal. Pero, bueno, hay como una percepción de que las ciencias son algo aburrido. Que no abarcan todo esto, por ejemplo. Que te gusta la música. La música es algo que no vas a poder discutir por ahí con artistas. Y no que hay personas dentro de las ciencias que se dedican a estudiar la música. Hace poco, por ejemplo, una persona con la que me encanta charlar a gente, con la que uno conversa un montón, le recomendé un libro sobre estudios culturales de la cumbia. Y eso es producción científica nacional sobre la música y sobre cómo se produce justamente la cultura en contextos vulnerados que en general son ajenos a la noción de cultura. En general pensamos que la cultura no es algo que pueda surgir en una villa. De hecho, en general ponemos esas poblaciones como incultas, gente que no está educada. Y todo esto es algo que se construye también desde la ciencia. Y que es un re tema de conversación y todo el mundo habla sobre eso. Todo el mundo tiene una idea de los villeros. Y de los villeros y la cultura villera. Y escuchamos barbaridades al respecto, también escuchamos de los lados progres cosas muy co-descendientes. Y pocas veces pensamos que sobre esas cosas podemos consultar a las ciencias. Y a mi idea siempre es un poco eso. Hay ciencias para todo lo que nos preguntamos, lo cual no quiere decir que las ciencias nos respondan. Las ciencias en general son descriptivas. O sea, fenómenos que ya están sucediendo, bueno, los llevan a otro tipo de lenguaje y dan cuenta de ese fenómeno. Y hay conocimiento que ya está en un mundo sistematizado. Y eso es re interesante porque te ayuda un montón a ordenar por ahí cosas que ya sabés. A ordenar intuiciones o a ordenar qué es lo que querés saber sobre lo que ya te interesa. Exacto. Que para mí está buenísimo. Pero sí, no, no tengo mucho éxito en los bares. Pero igual lo que más me gusta es decir, también tengo otras, porque es como que soy comunicadora científica, pero bueno, también soy especialista en menstruación y esa es muy buena. Y ahí es como, las reacciones son espectaculares. Una también lo puede ir acomodando. Mi amor, no tiene por qué. ¿Podés decirlo de una forma que genere como interés? Hago un podcast y bueno, ahí te van a preguntar de qué. De una. No, sí, la verdad que no es que me moleste que esas reacciones o que me contesten cosas, porque entiendo, digamos, de hecho yo de más chica también tenía esos mismos prejuicios y las formas en las que fui llegando a la ciencia fueron como súper nada que ver. Fui llegando a través de personas, o sea, personas totalmente apasionadas y curiosas que me empezaron a contar cosas hermosas y fue a través de esas personas que ingresé, digamos, al mundo científico. Y nada, el otro día un profesor, un profesor de un posgrado, nos puso como esta cosa de, que al fin y al cabo todos hacemos un poco de ciencia en nuestra vida cotidiana, o sea que no es algo tan difícil este procedimiento de, ok, observar algo que te llamó la atención, hacerte preguntas y ponerlas a prueba, digamos, a esas ideas que vas teniendo y tomar decisiones sobre la marcha, decisiones muy rápidas, onda, no sé, se te quedó el auto y ¿qué haces? Empezás a probar cosas, empezás a ver qué resultados tienen y nada, me parece una muy linda forma de ver a la ciencia, obviamente que es muy sesgada a que la ciencia es una metodología y no es solamente eso, sino que como vos decías también, es parte de nuestra cultura, de como actividad humana, así como el arte o el deporte, y que no siempre hay que ser artista para opinar de arte o tener un sentido crítico o una valoración del arte o del deporte, entonces para mí también está buenísimo valorar la ciencia y opinar sobre ciencia y leer, quizás, llevado por la curiosidad, sin ser científico, aunque al fin y al cabo científico es como un poco la profesionalización de ese método, bueno, no sé. Y además como si ser científico o científica debilitara a opinar sobre la ciencia, digamos, como hay un montón de campos de la ciencia sobre lo que uno no sabe nada, o sea, en general la actividad, la actividad científica, científica, escolástica, se reduce a una cuestión muy, muy, muy específica. Después, uno no sabe nada, yo soy comunicadora científica, tengo una formación general y estudié ciencias ambientales, entonces es como una formación muy general, con un poquito de todo, que me permite por ahí leer papers y entender ciertas cosas, pero saber del quehacer de esa disciplina, saber de las discusiones que se están dando, las tensiones, bueno, no sabe si no pregunta. Es un otro prejuicio de los científicos y las científicas como que sabemos todo, ¿viste? Como de todo y de todo. Y nada, como vos decís, yo no sé de todo, sin ir más lejos, estuve hablando sobre las arañas, pero al lado mío tenía un especialista, un aranólogo que me iba como tirando un poco de letra, porque obviamente que yo, o sea, me interesa muchísimo, me da muchísima curiosidad y me parece que está buenísimo hablar sobre las arañas, pero no sé todo. Así que bueno, creo que hemos derribado varios prejuicios, o no, no sé, pero por lo menos nos hemos divertido un rato. Y pasando un poco a este tema de las políticas públicas ambientales, que era el rodeado de lo que teníamos que hablar. Bueno, a mí me pasa mucho, justamente al especializarme en ecología, que toda la producción de conocimiento que se hace, y voy a dar ejemplos como muy del mío, porque también no me puedo meter con todo, la amplitud que abarca el tema ambiental, y voy a hablar como más de, bueno, la preservación de los bienes comunes, o la salud de los ecosistemas, todo lo que se sabe sobre eso me impacienta muchísimo, que no, como llegue, de alguna manera, como que se pierda esa información, y no llegue a trasladarse, o a reflejarse, o a impactar en las políticas públicas. Sin ir más lejos, hace unos meses Córdoba se estaba quemando entera, y no había ningún tipo de estructura que podía contener eso, tampoco había respuestas de cómo se podía restaurar ese ecosistema, no había habido ningún tipo de prevención, nada, 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 las leyes que hay no están bien implementadas, bueno, mil cosas. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué lectura haces vos de eso, primero? O sea, ¿cómo se explica que no se enganchen esas dos esferas de la sociedad? Y por otro lado, ¿cuál pensás que es el rol de los investigadores y investigadoras, o de la ciencia en general, en la construcción de políticas públicas? Bueno, a ver, así, en términos muy generales, sobre los que os puedo explayarme un poco más, yo creo que es, el primer error está en pensar que la política pública es abarcativa de las necesidades de un cambio sistémico que es lo que tenemos. Las políticas públicas se dan en la esfera del Estado, y los estados nacionales, tal como los conocemos, no son ajenos a las políticas extractivistas. No es algo que sucede a sus espaldas porque las empresas, esto de dividir el sector privado, del sector público, en el capitalismo tardío que estamos viviendo, me parece un error conceptual que muchas veces arrastramos y que nos lleva a lecturas incorrectas, como a la política pública, como algo que puede llegar a... Que regula y que... A hacer una selección definitiva. No, más que a regular, porque ese sí es un rol que puede tener, el rol de regular, el rol de frenar, el rol de poner ciertas trabas al desenfreno de la acumulación de los capitales concentrados, pero no las políticas públicas, pensarlas como un horizonte político definitivo, porque hay una connivencia entre la estructura institucional y la estructura financiera y de los capitales concentrados. Entonces eso me parece el primer punto. Hay intereses compartidos, digamos, entre... Pero como bien señalás, digamos, ni siquiera se está cumpliendo este rol de ser un freno, de ser un regulador, y yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, que parecía que era como otra cosa, pero me parece que está íntimamente relacionado el tema de pensar las ciencias como un producto cultural, un producto cultural relevante, como un producto cultural sobre el que se puede intervenir y sobre el que son necesarias intervenciones de comunidades no científicas. Y como tal, no está inserto, la cultura científica o la ciencia como un producto cultural, no está inserta en nuestras prácticas militares. Si esto va a suceder, es fundamental que se traccione mediante los movimientos populares. Y si los movimientos populares no consideran este aspecto porque se considera que las ciencias son algo que se produce solamente en las comunidades científicas, ¿qué es cierto? ¿Qué es ciencia? ¿Qué no? ¿Qué es buena ciencia? ¿Qué es mala ciencia? Está bien que se disputa dentro de las comunidades científicas, así como poníamos antes el ejemplo de la música. Está bien que la gente que haga música sepa tocar instrumentos, porque si no sería como una locura, pero la cultura musical se construye desde un montón de lugares. Bueno, la cultura científica no. Y eso creo que es una traba muy grande para justamente pensar en cómo llevar a cabo las políticas públicas que cumplan este rol, pero también en cómo llevar a cabo otro tipo de ideas que salgan de esta cuestión de estar todo el tiempo pidiéndole al Estado que cumpla un rol que no va a cumplir. Claro. Que cumpla el que tiene que cumplir, que cumpla el que puede cumplir, pero que eso no sea nuestra máxima expectativa. Claro. Que es un ejercicio en el que nadie tiene la respuesta, porque es pensar en otra cosa. En otro modelo de acoso. Claro, claro. Y la imaginación tiene límites, porque uno imagina un poco dentro de lo que... O sea, imaginar algo completamente nuevo es algo muy difícil y es un ejercicio colectivo. Y yo creo que lo que me preguntaba es qué rol tienen los investigadores e investigadoras. Bueno, el inverso, formarse como militantes. Tener formación política. Porque si no, también se exigen políticas públicas. Porque también si no se desconectan. O sea, es otra forma de... No, aparte se exigen políticas públicas de una manera ridícula. El experimento me dio tanto y entonces lo que se tiene que implementar es tal cosa. No es un silogismo. Entonces me parece que fundamentalmente el meollo de la cuestión está ahí. En insertar las ciencias y las discusiones acerca de las ciencias, del conocimiento que producen, del rol que tienen ese conocimiento en nuestra formación y conformación militante y que esa militancia esté también integrada por científicos y científicas, pero conjuntamente. Muchas veces es como que los científicos vienen como asesores o como a dar apoyo a reclamos populares, a decir si es cierto y si no es cierto. Y bueno, me parece que... Y eso creo que también esconde hasta otro prejuicio como, no sé si prejuicio, pero este concepto de científico deshumanizado y alienado, digamos, de los procesos sociales y que por eso va simplemente como científico y no como ciudadano, como persona, como habitante local que le está pasando lo mismo que su vecino que no es científico, digamos. Sí, la objetividad, la famosa objetividad y neutralidad. Y que en este caso, por ejemplo, es medio ridícula en el sentido de cómo extra... Cuando extraemos las variables sociales y es esto de salvemos el planeta, como si el planeta... O sea, el planeta no se va a acabar. En todo caso, lo que estamos aprendiendo es nuestra calidad de vida, las formas en las que queremos vivir y eso tiene absolutamente que ver con la humanidad y con la sociedad y con las ideas que tenemos acerca de cómo deberíamos vivir y qué queremos, qué tipo de vidas queremos, qué tipo de vidas deseamos. No individualmente, sino consensos acerca de cómo queremos llevar a cabo nuestra humanidad. Tiene mucho más que ver con esto que con las plantas, los animales, que son parte, porque no nos podemos desindir. Digamos, justamente, si se ha podido dar este modelo extraactivista, tiene que ver con la escisión en el continuo, digamos, humanidad-naturaleza y pensarnos como una cosa aparte. Claro. Aparte, y como que lo que nos confiere humanidad es justamente nuestra diferenciación de eso. Y la cultura es justamente todo lo que hacemos por fuera de nuestra relación con nuestros entornos, sino que lo hacemos en nuestras relaciones entre humanos. Claro. No, o sea, no estoy diciendo, no estoy dando ninguna respuesta, porque la respuesta más corta es que no sé, no sé cómo se hace, pero me parece que no lo estamos haciendo y que las propuestas que estamos barajando son muy tímidas y no nos van a dar la respuesta que necesitamos, porque no estamos cumpliendo, digamos, con ningún acuerdo de París que fue hace mil años, digo, las temperaturas siguen aumentando, siguen aumentando los desastres, siguen aumentando los eventos meteorológicos extremos, no estamos mejor, estamos cada vez peor, siguen aumentando las tensiones. O sea, la respuesta sería cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas, porque no, no estaría funcionando. No, no funciona. No. No, no, no. Me hiciste acordar con esto de las formas como tímidas en las cuales, o tibias, en las cuales por ahí abordamos estas cosas. Me hiciste acordar a una científica que a mí como que, por decirlo así, me inspiró mucho, pero me llamó mucho a la atención su historia, que es Rachel Carson, no sé si, bueno, si lo ubicás, es una bióloga marina que me parece, sí, de Estados Unidos, que bueno, lo que hizo mientras trabajaba, mientras hacía su trabajo de investigación, comenzó a observar cómo los pájaros se morían, tipo, se caían, sí, muertos allá en Estados Unidos, y bueno, también empezó como a investigar sobre este otro tema, y escribe un libro que se llama La Primavera Silenciosa, que básicamente describió de una manera como muy poética también y muy cruda, y denunció también el uso de agroquímicos, que en ese momento se usaba un agroquímico muy, muy tóxico, que es el DT, que estaba envenenando a los pájaros, y no solamente los pájaros, sino que ese químico se bioacumulaba, o sea, se acumulaba en los cuerpos, en los organismos, y nada, era como un domino de muerte, y bueno, ella fue básicamente un poco la que funda el movimiento ambientalista allá en Estados Unidos, que bueno, después se terminó, o el ecologismo sería una cosa así, y bueno, nada, me hiciste acordar a Rachel Carson y su forma de intervenir, digamos, como muy así tajante y concreta de decir, loco, estamos matando, básicamente. Y sin embargo, más allá de su brillante intervención, que justamente es tan valiosa porque lo que genera es un movimiento, porque la política pública, cuando la escucha Rachel Carson, cuando se dan cuenta que esto también le está pasando a las águilas calvas, que son el símbolo de Estados Unidos. Claro. Y que ahí se ve que lo que causaba el DT era justamente una deficiencia, corregíme, porque esto pasa mucho, en la proteína, en una proteína de los huevos que hacía que tuviera una cáscara blanda y entonces no se pudiera reproducir bien los pochitos de águila. Una terminología. No importa, se entiende. Los pochitos de águila no iban a poder nacer y romper el huevo. Entonces, entonces por eso me parece que es una experiencia espectacular porque justamente lo que hace es fundar un movimiento que es un movimiento que tiene que ver con una idea muy arraigada y muy profunda acerca de la sistematicidad del daño ambiental y que empieza a hablar un montón de nuestras prácticas cotidianas, de nuestras prácticas productivas y no esta cuestión de fundar movimientos proyectistas que van hacia y que se terminan en una exigencia cuando el Estado la recoge bueno, eso ya está. Claro. Claro. Y, bueno, bien, me quedaba pensándole loca. bueno, no sé si estamos como en tiempo, Agos esta semana tiene como una agenda muy agitada, así que la vamos a liberar dentro de muy poquito tiempo, no sé si hay alguna como pregunta así que que quieran Oli, Alan, Oli, yo no estoy viendo el chat. si estuviéramos en un bar. Claro. Bueno, no, me parece que no hay preguntas. Bueno, no hay preguntas. Sabés que hemos sido muy claras o no nos escucharon. O fue como ¿de qué hablan? Era de ciencia esto. Era de ciencia. Yo me conecté para saber la verdad. Yo me conecté para saber la verdad. Que me digan la posta. Y la entrevistadora se quedaba así colgada. Muy izquierda, muy politizada, es la verdad. Señora, por favor, ubíquese. No, bueno, muchas gracias a vos. No, gracias a vos. Un placer escucharte siempre. Ya sabes que sos bienvenida en Córdoba. Y bueno, seguiremos, ojalá, charlando y discutiendo estas cosas y viendo si mejoramos la forma de intervenir en la ciencia y en cómo la ciencia también interviene en los movimientos que necesitamos que se muevan en las cosas. Claro. Si no, que no digan que no lo intentamos. Acá estamos. Aunque sea, no resignarse. Mal. Bueno, gracias a vos y mucha suerte en todo lo que tenés que hacer ahora. Nos vemos. Igualmente, Lu, nos vemos. Chau. Nos vemos. Chau. 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 Chau.